Buenas tardes, en zona rural del municipio de Río Negro, en Santander, se escondía alias El Mono, quien fue encontrado allí por el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en medio de un operativo. Alias El Mono se les indica de ser miembro de la Red de Apoyo de Terrorismo al ELN y también de haber participado en el secuestro de un joven de 30 años de edad, en hechos registrados en abril del año 2019 en el municipio de Sabana de Torres, y pues este hombre había sido liberado cinco días después por el gaula militar en el municipio de Lebrija. En el casco urbano del municipio de Río Negro, Santander, fue capturado el bandido alias El Mono, perteneciente a la Efraín Paón Paón y que estaba escondido en su zona urbana delinquiendo. En el momento de su captura alias El Mono se le halló en su poder un revólver calibre 32, tenía una escopeta Remington calibre 20, una escopeta sin marca calibre 16 con cartuchos para las mismas y también portaba cinco celulares con sus respectivas sin car. Alias El Mono era requerido mediante orden de captura por varios delitos, entre ellos secuestro extorsivo, porte, fabricación y tenencia de armas de fuego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta es una información para Enlace Noticias. Buenas tardes.